La justicia brasileña revocó el jueves la orden de arresto temporal contra Guido Mantega, ministro de finanzas durante los mandatos de Luis Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff. El juzgado informó que Mantega fue liberado horas después de haber sido detenido para permitirle acompañar a su esposa que padece una enfermedad grave. El arresto ocurrió en el marco de la operación Lavallato, que investiga el escándalo de desvíos públicos a través de la estatal Petrobras. En el operativo del jueves también se realizaron otras siete detenciones. El Partido de los Trabajadores, al que pertenecen Mantega, Lula y Rousseff, denunció que el caso está politizado y repudió los que llamó abusos contra la dignidad y derechos fundamentales del que fuera encargado de las finanzas de Brasil por nueve años.